¡Hola, latinos! Les habla Ricardo Javier Cofre, desde Dublín. En esta oportunidad me encuentro con Roberto Corona. Es un chileno nacido en la ciudad de Iquique, que se encuentra en el norte del país. Y él se encuentra hace siete años desarrollando un proyecto llamado Collecting Smiles, con el cual ha visitado más de 70 países. Este proyecto se encarga de entregar felicidad a las personas que están involucradas en él. También cuenta con un ayudante, un pequeño ayudante, que se llama Robbie Smiles, que es un pequeño muñeco de trapo, que cuenta la leyenda que si lo abrazas fuertemente, vas a cumplir con los deseos tuyos y los deseos de los demás, siempre y cuando esté en tu corazón el ayudar de manera desinteresada. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Latina. Hola, ¿cómo estás? Yo súper bien, gracias por la invitación. Aquí feliz de compartir un poquito de este viaje alrededor del mundo, coleccionando sonrisas. Roberto, cuéntame un poco de tu historia, de qué fue lo que estudiaste, a qué te dedicabas antes de hacer este proyecto, si tenías pensado hacer un proyecto así, ¿cómo comenzó todo? Bueno, yo me dedicaba antes a la producción audiovisual, estudié ingeniería civil en computación informática, y entonces me involucré con los primeros clientes en el desarrollo web, y empecé a hacer fotografías para mostrar los servicios que ellos prestaban, y hacer videos para presentar sus páginas web, y desde ahí me conecté con lo que más amaba, con la fotografía. Siempre sentí esa pasión por compartir mi visión del mundo a través de imágenes, y sin pensarlo pasé de ser ingeniero en informático a audiovisualista, aunque por un tiempo también estudié medicina, aunque esa carrera nunca la terminé, pero fue parte de mi proceso de definir qué es lo que quería en mi vida, despertar y finalmente seguir mi pasión, mi sueño. Y por más de ocho años desarrollé esta actividad como productor audiovisual, especializándome en el registro de eventos, eventos de todo tipo, hacíamos eventos para organizaciones y empresas, y también hacíamos cumpleaños, años bautizos y matrimonios, que ese era nuestro fuerte. Yo era uno de los fotógrafos de bodas que se encargaba justamente de retratar esas historias de amor, y eso a mí me inspiraba mucho. Y desde el 2004 al 2012 trabajé cada fin de semana haciendo fotografías de matrimonio. Y este interés por la fotografía, tú me dices que fue desde siempre, ¿cómo pudiste ligar la fotografía con el proyecto Collecting Smiles? Bueno, más que nada porque yo después de haber trabajado tan duro por tantos años, sentía como un vacío, como decir, ¿y ahora qué sigue? Pensé había alcanzado el éxito, pero vivía solo esa falsa ilusión de lo que otros podían pensar o decir de mí, y yo me había transformado en esa proyección. Entonces cuando me tocó una experiencia donde tuve que reinventarme porque entraron a robar a mi empresa en marzo del 2012, y eso significó comenzar de cero, al final de mi estudio fotográfico vi una última cámara olvidada que los ladrones no vieron, y eso para mí fue una señal. Y dije, esto es más de lo que tenía cuando yo recién comencé y puedo empezar de nuevo porque amo lo que hago. Tomé esa cámara, me la colgué al cuello, y sentí como esta sensación de cuando termina la tormenta, viene la calma, dije ya, esta es una oportunidad para reinventarse, para volver a empezar, pero ahora eligiendo lo que realmente quiero hacer con mi vida. Entonces tuve la oportunidad de un poco simplificar todo ese estrés que existía, la cantidad de ruido que había alrededor de mí, y tuve que tomar decisiones, y una de ellas fue cambiar de aire, en el sentido de decir, necesito mi espacio, y a pesar de que había perdido todo eso material que se llevaron, conseguí reconectar con mi pasión y perseguir un sueño. Pude encontrar libertad en esa sensación de liberación que existe cuando ya no hay compromisos, ya no hay quizás una claridad de qué es lo que sigue y te puedes como aventurar y hacer algo distinto. Entonces recuerdo que ese fue el llamado, el llamado a la aventura fue el decir, ya no tengo nada más que perder, ya lo perdí todo. Entonces ahora lo que quiero hacer es tomar algunos riesgos y salir en búsqueda de eso que me inspira, eso que me puede traer felicidad. Y ahí cambió mi misión de las cosas. Entonces recuerdo que compré un pasaje que estaba a mitad de precio, en ese tiempo era esta oportunidad de irse a Nueva York por trescientos y tantos mil pesos chilenos, que en realidad eran como quinientos dólares, ida y vuelta, algo así. Y entonces dije, ya es un buen precio, quiero tomar esa oportunidad para hacer carrera en el extranjero. No me cuestioné muchas cosas. Dije, voy a empezar a hacer fotografía de bodas culturales y voy a viajar por el mundo haciendo fotos de matrimonios que representen esa diversidad étnica y riqueza cultural. Así lo vi. Dije, esta es mi aventura. ¿Y tú tenías algún contacto ya? Mira, cuando decidí hacer eso no tenía ningún contacto. Pero yo estaba desde el año 2008 en una comunidad de intercambio cultural que se llama Couchsurfing, donde viajeros de distintos lugares del mundo abren las puertas de su hogar para recibir a otros viajeros. Y yo había recibido a muchos viajeros en casa. De hecho los llevaba a los matrimonios, me apoyaban con la cámara, con trípode, con luces y mi rutina no se hacía tan monótona porque siempre tenía un amigo que estaba acompañándome y que lo hacía vivir esa experiencia y me daba ese espacio de tiempo para compartir con ellos. Entonces así fue como yo pude sobrellevar la cantidad de estrés y cantidad de proyectos que asumí durante todos estos años. Entonces cuando me tocó a mí viajar sentía que independiente de donde fuera iba a tener amigos a través de esta comunidad. Entonces el primer impulso fue quiero hacer esto, lo publiqué en la comunidad de Couchsurfing diciendo voy a viajar a Nueva York en tales fechas. Soy fotógrafo de bodas y tengo esta idea de escribir historias de amor de parejas que sin importar sus tradiciones culturales hayan decidido celebrarlo en una misma ceremonia. Y entonces empecé a recibir algunos mensajes de personas que estaban interesadas en el proyecto y una de ellas era una chica de Rusia que venía de Moscú y que estaba viviendo en Nueva York y se iban a casar en esa misma fecha en la que yo iba a estar por allá. Entonces yo ya tenía comprado mis pasajes y coincidía que a ellos les interesaba mucho ser parte del proyecto. Hicimos un par de videollamadas, estuvimos ahí en contacto. Al final cuando llegué a Nueva York nos vimos, estábamos muy entusiasmados, ya conocían mucho el trabajo que hacía y estaban agradecidos de que yo pudiese hacer esa cobertura. El concepto era de que yo iba a hacer todo un seguimiento de los preparativos, iba a estar en el evento, pero ellos se pelean y se suspende el matrimonio. Y entonces la única, en este caso, la única fuente de ingresos seguras que yo tenía era a través de ese primer evento que me habían confirmado. Y entonces como que eso se desvaneció y yo me sentí nuevamente así como frustrado porque dije, ¿y ahora qué hago? Tengo que volver a reinventarme, ya lo hice una vez, pero ahora estoy aquí en Nueva York. Y se me vino a la mente esa canción de Frank Sinatra, la que dice que si lo logras en Nueva York lo puedes lograr en cualquier parte. Y entonces yo tenía esa ansia de lograr algo, pero no sabía qué cosa. Y recuerdo que eso me hizo conectar como con ese niño interior que es capaz de sorprenderse hasta por las cosas más simples. Como yo soy de Iquique, del norte de Chile, acá ni siquiera llueve. Y allá estaba viendo la nieve por primera vez y abría la boca al cielo tratando de comer nieve. Y me sentía así como un niño, como que quería realmente disfrutar ese tiempo. Y por un momento como que me pude desvincular de esa sensación de estrés que viene de un adulto responsable de saber cómo va a pagar comidas o arriendo. Yo empecé a ser un niño. En ese momento dije, ya, ya estoy aquí. Ahora voy a darme un espacio para mí, para disfrutar. Y en ese disfrutar encontré un espacio para crear, para volver a nacer, para fluir con la vida. Entonces se me acababa el tiempo en Nueva York. Tenía que regresar a Chile. Y me acordé. Oye, ¿y qué estoy haciendo? He venido aquí, ¿a qué? A perder el tiempo. No he logrado nada. Tengo que regresar a una realidad en la que voy a tener que pagar las deudas de todo lo que dejé atrás, un préstamo en el banco que tuve que pedir para poder saldar todos los compromisos económicos que quedaron pendientes al momento del robo. Y entonces ahí se me empezó como a cerrar la garganta. Y recuerdo que estaba en la mitad de Times Square en Nueva York. Y veía en ese ritmo acelerado de vida la cantidad de personas que pasaban frente a mí. Y yo me sentía invisible. Como que no podía hacer la diferencia. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo para hacer un cambio? Y me sentía tan pequeñito como un punto en el universo que podría haber desaparecido en ese preciso instante y nunca nadie hubiese notado que estaba allí. hasta que hubo una persona que se acerca a mí y me sonríe. Y en esa amplia sonrisa se presenta y me decía que venía de Noruega y me pregunta, ¿y tú de dónde vienes? Y yo como que me di cuenta, wow, no soy invisible, hola, soy de Chile. Y le dije, y cuando le dije que venía de Chile se entusiasma y me dijo, wow, chileno. Y viene y me abraza fuerte, me levanta así con un abrazo apretado. Y yo así como inflando pecho, sí, chileno. Yo no estaba tan claro por qué se había puesto tan contento. Pero eso me puso a mí feliz. Me hizo sonreír. Y lo primero que me pregunta después de saber que era chileno es que sí tenía una moneda. Y un poco confundido, así como que registro mi bolsillo y le digo, lo siento, no tengo dinero. Y triste también porque pensé que había hecho un amigo pero en realidad era alguien que quería dinero. Y él se ríe y me dice, no, es que yo no necesito dinero. Lo que pasa es que yo colecciono monedas y Chile es una de las monedas que me faltan en mi colección. Y yo dije, oh, qué buena idea de comenzar una colección de monedas aquí justo en la mitad de Times Square, en Nueva York, donde hay gente de todas partes del mundo. Y ahí se me vino esta idea. Dije, yo quiero empezar mi propia colección. Pero yo no voy a coleccionar monedas. Yo quiero coleccionar sonrisas. Porque entendí el valor de una sonrisa. Porque a veces cuando uno está como angustiado o se siente así solo o vacío, esa sonrisa te trae de vuelta el alma al cuerpo, que fue lo que a mí me pasó en ese momento. Y a dos metros de mí había como un papel blanco tirado en el piso. Lo recojo. Y en la esquina justo había un tipo haciendo grafitis. Y entonces le pido el plumón, le pregunto si puedo escribir algo y escribo en ese papelito Collecting Smiles. Y empecé a mostrar ese cartel que decía coleccionando sonrisas. Y el ritmo acelerado de vida se detuvo un segundo para regalarme una sonrisa. ¿Y tú andabas con tu cámara o estabas sin...? Yo estaba con mi cámara al cuello. Yo a todas partes iba con mi cámara al cuello. Porque desde que comencé en la fotografía no salgo de mi casa sin mi cámara. Y mi cámara siempre está lista para retratar lo que quiera compartir con el mundo. Y entonces cuando empecé a coleccionar sonrisas mi intención era mostrar eso que estaba en ese momento contemplando, cómo había gente que venía de tantos lugares tan diversos y que me encantaría que mi familia, que mis amigos pudiesen evidenciar esa cantidad de culturas, esa diversidad étnica y riqueza cultural que había allí en Times Square, en Nueva York. Y así parte. ¿Quién fue la primera persona que te regaló una sonrisa? ¿Cómo fue? Oh, fueron unas chicas de Corea del Sur. Ellas estaban dos amigas y me llamó mucho la atención porque las vi vestidas así como como si estuviesen saliendo de una película. Porque con un atuendo así muy lindo, con unas chaquetas. Hacía frío. Pero ellas estaban como con un estilo así bien de chaquetita café con un gorrito y un peinado así bien bonito. Entonces yo no sabía si me iban a entender. Pero en el dibujo que puse en el cartel que decía coleccionando sonrisas, le puse como una carita feliz. Y entonces cuando yo se los mostré, ellas se miraron así y como que se sonrían. Hicieron ese gesto. Y esa fue como la invitación a decir sí, está permitido hacer la foto. Y pum, les tomé la primera imagen de mi colección. Se las mostré y ella así como que todo ese intercambio de energía me hizo dar cuenta de que era posible. Es un objeto muy simple. Que podía atreverme. Claro, claro. Claro, entonces y fue bonito porque yo pensé que iba a terminar allí. Pero como seguía con el cartelito, después viene un tipo de rastas. Así como largo. Pero muy largo. Y él estaba vendiendo tickets para cópia musical en Broadway. Y entonces él se acercaba a la gente y ofrecía. Entonces como que pensó a lo mejor un potencial cliente se acerca a mí. Pero cuando dice que estaba yo con este cartelito, él quizás se confundió porque vino a darme un abrazo. Y entonces yo pensé que él leyó quizás Free Hugs como el movimiento de abrazos gratis. Pero después de darme un abrazo, y me dijo abre los brazos hacia el cielo esperando su foto. Y yo le tomé una foto y creo que es una de las fotos más icónicas de esa primera vez que captura imágenes. Porque estábamos en la mitad de Times Square y es con los brazos abiertos y se ve la M de McDonald's justo atrás. Es como que si hubiese sido una publicidad para ellos. y yo digo bueno, estas son las imágenes que marcan el inicio de algo sin precedentes porque no pensé que ese juego del coleccionar sonrisas se iba a transformar siete años más tarde en un movimiento global. He estado ya con esta dinámica por 77 países y entendí que ya la fotografía es algo secundario. El proyecto no es un proyecto fotográfico es un proyecto humano. Es un proyecto que me conecta con un propósito con un con este sentido de contribución de saber cómo a través de sonrisas puedo dar felicidad y finalmente eso es lo que todos buscamos a veces sin saberlo. Y así que desde ese entonces que no he parado de coleccionar sonrisas y lo que puede haber sido como una excusa para decirnos que mi colección aún no está completa y quiero viajar el mundo entero retratando esas sonrisas hoy día es un movimiento que busca conectar con la buena energía porque al inicio era esta sensación de poder compartir esa experiencia de conectar con gente distinta pero encontrar en una sonrisa algo que nos unía que nos hacía uno. pero en el camino se suma mi amigo Roby el que está aquí mismo y este fue un regalo de mi hermana que me dice Roberto me encantan tus fotos pero nunca apareces en ellas así que a partir de ahora donde vayas lleva a Roby contigo. ¿Y ella lo hizo? ¿Ella lo fabricó? El muñequito era originalmente de mi sobrina Martina pero antes usaba falda y tenía el pelo rubio entonces mi hermana lo adaptó le puso pantalones una chaqueta le cambió el peinado para que tuviésemos el mismo peinado mi mamá también se sumó apoyando a su Gina a hacerle modificaciones al muñequito y le le hizo una sonrisa amplia como la mía y empezó a probar distintas sonrisas que había recortado para saber cuál era la que le quedaba mejor al muñequito y mi papá trajo su primera cámara y se la colgó al cuello para que fuera fotógrafo igual que yo y de ahí nace como ese simbolismo donde Roby no es sólo un muñeco de trapo es lo que simboliza esa conexión con la familia Roby se transformó en un muñequito que representa el amor la esperanza la compasión entonces a través de ese abrazo nos conectamos en miles de abrazos que le han regalado esa sonrisa esa buena energía así que es un objeto mágico y de hecho por eso la leyenda habla de quien lo abrace va a tener un buen día y se va a contagiar de toda esa buena energía y el objetivo es eso es crear en mi camino historias de esperanza y compartir esas personas personas que que a pesar de la adversidad han tenido esa fuerza de resiliencia que les permite levantarse y volver a sonreír y eso es mi objetivo es un objetivo que que no es fácil de cumplir pero cuando uno ya aprende a cómo hacerlo ya uno no puede parar me imagino es como prácticamente adictivo no te puedes detener es una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y cada vez se van formando mejores acciones claro que sí es algo que que hoy día mueve mi vida porque entendí que ya no había vuelta atrás ya no podía regresar a Chile pretendiendo que todo esto que que empecé a vivir no había generado un impacto en mí entonces recuperé ese ese propósito que estaba quizás dormido porque siento que desde muy pequeño yo tenía esta ilusión de hacer algo grande sin saber de qué se trataba y y lo recuerdo claramente porque era en una oportunidad donde veníamos de un paseo a la playa con mi mamá mi papá conduciendo yo iba en los brazos de mi mamá y ella trataba de hacerme dormir pero yo no podía conciliar el sueño porque mis ojos estaban así abiertos observando unas luces que pasaban rápidamente en el reflejo de la ventana del auto y entonces yo pensé que eran estrellas que era como una lluvia de estrellas y en realidad era el reflejo de los postes de luz que cuando mi papá conducía se veía como pasaban rápido y yo le pregunto a mi mamá si veníamos de las estrellas porque esa fue la sensación que me dio y ella como se mira con mi papá y se sonríen y mi mamá así como súper tierna con su voz como envolvente y dulce me dice sí mijito y nunca olvide que tiene la capacidad de brillar como ellas entonces en ese momento para mí no hubo duda alguna que podíamos venir de un universo infinito y que nuestra nuestro origen podía ser así de mágico y entonces empecé a crecer con esa convicción que veníamos de las estrellas que éramos luz y que teníamos la capacidad de brillar y por eso mi vida estuvo siempre conectada al pintar con luz a través de la fotografía al poder buscar esa forma de de compartir esa luz con otros pero siento que hubo un tiempo en el que me empecé a apagar en el que empecé a a caer en esa sensación de de una vida monótona donde perdí la razón del por qué hacía lo que hacía y estaba siempre muy ocupado para darme cuenta y y detenerme un segundo a contemplar qué era lo que seguía en mi camino me empecé a vivir en esa falsa ilusión del éxito donde pensé que era todo lo que necesitaba pero luego cuando uno se cuestiona y dice ¿para qué? ¿por qué? si esto es el éxito no estoy tan seguro si es lo que quiero y tuve que pasar eso como para despertar y empezar a a cambiar esa mirada y entonces en mi camino empecé a a conocer historias que que reafirmaron este propósito de vida y y entonces yo tuve la oportunidad de viajar todo lo que viajé gracias a la bondad de la gente que me recibió en sus casas gracias a la cantidad de amigos y familias que hice en este recorrido por la comunidad de Couchsurfing de distintos viajeros que que me decían Roberto aquí eres bienvenido y me mostraban la casa y decían cuando tengas hambre puedes sacar lo que quieras de la cocina y y después me me llevaban a pasear y y decían bienvenido a Londres bienvenido a Turquía bienvenido y y cada vez que llegaba a un lugar me sentía tan afortunado porque me trataban como de la familia y por eso empecé a creer que había como un ejército de ángeles que velaban porque a mí se diera todo lo que necesitaba para poder cumplir ese propósito así que por eso ya siete años más tarde sigo en lo mismo sigo coleccionando sonrisas sigo trabajando por el bienestar y la felicidad del mundo hoy día a través de la fundación creé la fundación Roby y el nombre Roby ahora es el acrónimo para promover respeto optimismo bienestar e inspiración entonces de ahí nace también las líneas de acción de del del proyecto de la fundación que tiene que ver con sembrar sonrisas y conectar corazón y de alguna manera también cambiar el mundo sí o sea yo siempre pensé que el concepto de cambiar el mundo tenía que estar acompañado de cambiarlo positivamente porque el cambio uno tiene que saber dirigirlo a veces uno dice quiero cambiar mi vida y claro pero si no especificas que es quiero cambiarla para bien entonces ahí es cuando tenemos que dirigir los esfuerzos y la energía y hoy día yo creo firmemente en eso de que tenemos la capacidad de vivir la realidad que nosotros podamos construir a través de nuestro enfoque y eso lo aprendí como fotógrafo porque un fotógrafo tiene que enfocar su cámara en lo que quiere compartir con el mundo y entonces yo me enfoqué en la felicidad en el amor y eso es lo que vino de vuelta pero soy muy consciente de que hoy día estamos viviendo un tiempo de muchos desafíos que hay mucha gente que a lo mejor no tiene razones para sonreír que están sufriendo que están pasándola mal y entonces al inicio me cuestioné cómo puedo seguir yo compartiendo esta sonrisa si hay tanta gente que la está pasando mal y entonces dije es por eso que hoy día mi misión es más importante que nunca porque necesitamos esa luz de esperanza necesitamos conectarnos con ese niño interior volver a creer en la belleza de nuestros sueños y hacer esas pequeñas acciones que hacen grandes diferencias y así he estado entregando mi vida a algo que me apasiona y que me inspira a conocer historias y realidades que son muy diferentes de la mía pero que me ayudan a crecer constantemente y estamos con Roberto Corona quien es el fundador de Collecting Smiles él es chileno y ha viajado por más de 77 países coleccionando sonrisas y promoviendo la felicidad en el mundo Roberto estábamos hablando en el bloque anterior del primer día donde coleccionaste la primera sonrisa esto fue ¿te acuerdas el día exacto de cuando coleccionaste o cuando capturaste la primera sonrisa? Sí esto fue el año 2013 la en la primera semana de abril exactamente el día 4 de abril y esto de aquí al 2021 ya estamos cumpliendo 8 años es decir las próximas semanas poquitos días más van a estar con 8 años sí sí entonces y de de allí desde esa fecha ahora yo creo que he tenido la oportunidad de retratar alrededor de 200.000 sonrisas que significan muchos encuentros afortunados con gente que no solamente ha abierto las puertas de su hogar a veces para recibirme sino también las puertas de su corazón para contarme su historia y he tenido también la oportunidad de estar en muchos eventos a través de jornadas de motivación contando un poquito de la dinámica de coleccionando sonrisas y quedándome hasta después de que se termina la jornada retratando foto a foto cada una de las personas que quiere abrazar a Roby entonces eso ha sido hermoso porque el día he tenido la oportunidad de sentir el calor de cientos de personas que estaban dispuestas a regalar su sonrisa para el proyecto y eso hace la diferencia oye Roberto compártenos las redes sociales de Collecting Smiles cómo la gente puede ubicarte cómo la gente puede participar del proyecto conocer un poco más de la historia revisar las fotos bueno las principales están a través del sitio web coleccionandosonrisas.cl o la versión en inglés que es collectingsmiles.org ahí vas a encontrar las redes sociales de Instagram y Twitter como Roby Smiles y Facebook y YouTube como Collecting Smile Project como proyecto de coleccionando sonrisas y la página que hoy día estamos impulsando es fundacionroby.cl que es donde estamos dando a conocer todas las acciones sociales en las que podemos aportar y contribuir a través de distintas campañas que promueven la felicidad en el mundo hoy día estamos con una campaña que se llama embajadores de luz donde cada uno de los embajadores tiene como misión comprometer una semana de acciones de bondad y el objetivo es iluminar el mundo una sonrisa a la vez y queremos destacar a estas personas que hoy día comprometen estas pequeñas acciones que hacen grandes diferencias impulsando organizaciones sin fines de lucro fundaciones o proyectos sociales que estén trabajando por el bienestar o la felicidad de su comunidad entonces los embajadores de luz serán los encargados de darle luz de darle vitrina a estas iniciativas y nosotros vamos a elegir a los más destacados para poder apoyar con un financiamiento que tiene 2.500 dólares a repartir entre embajadores de luz más destacados entonces esa es una de las iniciativas que hoy día estamos desarrollando y esperemos que mucha gente pueda sumarse y comprometer una semana de actos de bondad y registrar su participación en redes sociales para crecer exponencialmente en un movimiento que busca activar la amabilidad y generosidad en el mundo me imagino que cuando comenzaste jamás te imaginaste que ibas a poder hacer algo así ¿me puedes contar un poco de cuáles son las principales satisfacciones que ha entregado Collecting Smiles Claro, claro sí yo creo que si hubiese hecho un plan aún estaría en casa tratando de buscar la forma de juntar dinero para viajar todo lo que he viajado pero la verdad que fue un destino a la vez y fui dejándome llevar por la vida fluyendo con las oportunidades que se iban dando en el camino te arriesgaste finalmente sí sí tomé muchos riesgos pero como te dije en el inicio no tenía nada más que perder porque en ese momento estaba con un corazón roto y sentía que lo había perdido todo pero esa misma sensación de volver a comenzar pero borró mi cuenta nueva era esa oportunidad de hacer algo que tuviese mucho más sentido para mí y una de las mayores satisfacciones yo creo que está conectada con una invitación especial que me hicieron a la escuela de negocios en la universidad de Harvard en Boston un amigo que conocí gracias al proyecto de Couchsurfing él originalmente es de Jordania y él estaba tomando un curso de desarrollo de liderazgo y cuando supo que yo coleccionaba sonrisas y él ya conocía de mi trayectoria como productor audiovisual me contacta y me dice Roberto en el curso que estoy tomando en Harvard tenemos que desarrollar un video que pueda compilar momentos felices de sus estudiantes para poder tener un bonito recuerdo en nuestra generación y yo les hablé a mis compañeros de ti y nos encantaría que pudieses hacer ese video y yo lo vi como una tremenda oportunidad porque de niño uno de mis grandes sueños era llegar a Harvard jamás pensé que lo iba a hacer con un muñequito bajo el brazo y con una cámara colgando al cuello y cuando entro a ese espacio donde la gente ya sabía de mí y todos sonríen y se prestan a ese juego de aparecer en cámara de yo poder dirigir diferentes acciones para un video que finalmente se proyectó el día de la graduación de esta generación del programa de desarrollo liderazgo entonces yo dije wow que lindo el poder crear esos momentos que hoy día son parte de los recuerdos de una generación completa de estudiantes que se vieron tan conmovidos por la historia de coleccionando sonrisas que decidieron hacer un crowdfunding un fondo común para entregar financiamiento a esta iniciativa y yo jamás me imaginé que eso iba a ser parte de la historia yo me entregué desinteresadamente a apoyar en lo que estaba en mis manos hacer y recuerdo que ahí se dieron también muchas invitaciones especiales tuve la oportunidad de visitar a varios de los estudiantes de este programa de Harvard en sus propios países una de las invitaciones que recibí fue conocer a los niños de la organización Positive Cancer que fue una sorpresa para mí porque yo dije me encantaría cuenten con eso pero no sabía lo que esa invitación significaba eso significó el poder llegar a Emiratos Árabes gracias a la gestión que ellos hicieron para que yo pudiese visitar a los niños en los hospitales de Abu Dhabi Alin City y Dubái yo jamás ni en mis sueños más salvajes hubiese pensado que iba a poder llegar a lugares como esos porque lo veía tan inalcanzable ¿y cómo te recibieron? ¿cómo reaccionaron? me recibieron increíble porque yo recuerdo que había muchos desafíos uno tenía que ver con la barrera del idioma pero ella la fundadora de esta organización le contó a su equipo de trabajo la historia del coleccionista de sonrisa y ellos crearon una historia para los niños donde les hablaron de que el coleccionista de sonrisa era un joven que viajaba con un muñequito bajo el brazo regalando amor y felicidad y cuando tú abrazabas a ese muñequito ibas a poder sanar el alma y entonces con esa historia los niños se llenaron de una ilusión de querer abrazar a Roby de querer conocer al coleccionista de sonrisas y entonces cuando yo atravesé esa puerta ellos se daban cuenta que esa historia que le habían contado era verdad y que ahí estaba yo el coleccionista de sonrisas dispuesto a dar amor y que ellos se abrazaban a Roby iban a poder sentir ese calor y esa buena energía iban a sanar el alma y entonces yo recuerdo tenía una chaquetita del mismo color de Roby lleno de colores y iba con una sonrisa de oreja a oreja y entro a la primera sala donde estaban los niños y lo primero que veo son dos mujeres vestidas de pie a cabeza de negro y lo único que podía ver eran sus ojos no sabía si estaban sonriendo no sabía si yo estaba siendo inoportuno y entonces quedé un poquito así como descolocado ¿qué hago? y después veo a los niños y los niños estaban así con los brazos abiertos y ahí yo entendí que no tenía nada más que hacer que entregar amor y fui me acerqué les pasé a Roby sintieron su latido del corazón a todo esto Roby tiene un pequeño corazoncito que late cada vez que alguien lo abraza y de ahí nace también la magia porque la gente no lo sabe pero cuando lo abrazan con fuerza empiezan a sentir ese latido y se emocionan porque conectan con todas esas emociones que tienen a veces atrapadas y que dejan fluir con ese encuentro y entonces eso fue lo que pasó en ese momento y dije ya no hay vuelta atrás yo quiero dedicarme a hacer esto quiero seguir visitando hospitales empecé a visitar orfanatos hogares de ancianos cárceles con este mensaje visitando con la pura intención de regalar historias y sonrisas que ya estaban en esta colección entonces cada vez que alguien me regalaba una sonrisa yo le entregaba de vuelta una historia que te hacía sonreír y así empezó este intercambio y empecé a viajar con esa dinámica regalando sonrisas que tenía ya en mi colección para obtener nuevas sonrisas para mi colección y así la colección fue creciendo es un momento súper mágico que me imagino que te llenó de amor y a las personas que están también se ven completamente colmadas de amor y que a veces es tan simple que con un simple abrazo o una simple sonrisa le puede cambiar el estado de ánimo a una persona le puede hacer el día como decimos nosotros en Chile y no cuesta nada finalmente claro claro yo creo que esa fuente infinita de riquezas está dentro de cada uno y a veces uno por tanto tiempo la busca ahí afuera sin encontrarla y ese camino empezó para mí con esta sensación de que iba a viajar por el mundo buscando la felicidad y me di cuenta que no tenía que llegar al fin del mundo para encontrarla porque siempre estuvo allí en mi corazón y lo único que tenía que hacer era compartirla y eso fue lo que significó el reconectar con mi propósito el usar a a Roby como ese objeto de conexión el objeto mágico que hoy día sigue estando presente en este proyecto y que es parte de ese movimiento por el amor y por la felicidad Qué lindo finalmente el que te hayan robado en la empresa donde trabajabas que te hayan robado todos los equipos fue no fue tan malo al final hizo que cambiara toda tu vida Claro yo creo que una de las lecciones más valiosas que he aprendido tiene que ver con etiquetar distintas situaciones en nuestra vida de buenas o malas porque tiene que ver solamente con nuestra interpretación de ellas Exacto para cualquiera no ha sido algo terrible pero para ti fue un cambio de vida y que en este momento te tiene en el lugar donde estás Uno tiene que tener esa fe intacta de decir que si esto que estoy viviendo hoy día que pareciera que no es bueno tiene una razón mayor que luego se va a poder evidenciar simplemente tienes que permanecer fuerte con tu con tu ideal con tu sueño con tu propósito porque todo se va a transformar en esa valiosa lección de fortaleza que te da el empuje la garra la experiencia para volver a levantarte y seguir adelante Vamos a seguir hablando del proyecto me gustaría saber Roberto si hay algún momento dentro de todo este largo viaje que ya van a ser que ya se van a cumplir ocho años en un par de semanas si ha habido algún momento en el que te hayas estado en el que hayas sentido que que no podías seguir adelante en el que hayas tenido ganas de rendirte en el que hayas sentido que que esto no va para ningún lado cómo lo voy a hacer en algún momento te sentiste perdido sin energía Sí, yo creo que muchas oportunidades en el camino se dieron situaciones que te hacen cuestionar si lo que uno hace tiene sentido y son situaciones que ponen evidencia por ejemplo la fragilidad de la vida y y te hacen creer a veces que si estás viviendo auténtico a tu sentir y es simplemente para reafirmar el propósito porque siento que si mi vida terminara mañana la gente me recordará como el coleccionista de sonrisas y de eso me siento orgulloso porque ha sido el legado que estoy dejando en vida y han habido un par de situaciones puntuales que a lo mejor podría traer de vuelta aquí para compartirla con ustedes una de ellas fue en Turquía por ejemplo cuando estaba en uno de mis últimos destinos antes de retomar esta ruta en Chile porque yo normalmente la dinámica de viajes que me iba por varios meses lo que me permitía la visa regresaba a Chile como de rebote y volvía a viajar y recuerdo de que estaba en Turquía cuando mi cámara se echa a perder y la llevo al servicio técnico y me dicen que para poder repararla necesitaban alrededor de 10 días y yo decía pero no puedo esperar tanto porque tengo mi vuelo y no puedo retrasar todo el itinerario llamo por teléfono a la aerolínea y me dicen que ellos habían hecho un cambio en el horario entonces si a mí no me parecía el nuevo horario que habían propuesto para mi viaje yo tenía derecho a cambiarlo sin problema sin costo adicional hasta 30 días y entonces yo dije perfecto aproveché y extendí mi viaje por 30 días más para poder quedarme el tiempo que necesitaban reparar mi cámara y dije voy a aprovechar este tiempo para hacer un evento y conocer a gente de aquí de Turquía y coleccionar sonrisas y recuerdo que en ese momento llegó el día del evento pero en ese mismo día hubo un atentado terrorista donde fallecieron cientos de personas en una mina por una explosión que hubo y yo estaba dirigiendo este evento cuando hay una persona que se acerca y dice que si yo me estaba tratando de burlar de ellos porque yo pretendía regalar sonrisas en un mundo que solamente podía llorar y ahí yo como que sentí mi corazón acelerarse qué respuesta tenía yo frente a eso cómo podía cómo podía yo ver ese abrazar ese dolor y darle consuelo a esa persona y muchas veces he creído que durante este viaje las palabras que salen de mi boca no son realmente mías que me he transformado como en un canal o en algo que es mayor a mí mismo que me da a un juego el mensaje preciso y ese fue uno de esos días porque después de escuchar eso y sentir ese dolor yo entendía que esa persona estaba con esa actitud porque había perdido a alguien o algo muy cercano le había pensado y yo le pedí disculpas y sinceré mis intenciones y dije que por ningún motivo era provocar eso todo lo contrario yo sabía que una sonrisa era ese mensaje de esperanza que nos invitaba a levantarnos nuevamente incluso después del dolor y esta persona está ya en llanto y yo la contengo con un abrazo y entonces ahí entendí que sí tenía que volver a ese camino que a pesar que se me haya roto la cámara que el evento que estaba organizando pasó en la mitad de un caos todo eso entiendo que son esas pruebas que me permiten crecer y y así empecé a a sortear muchos obstáculos que se fueron dando en el camino como parte de las aventuras de un viajero que quizás no tiene los recursos para pagar un hotel y tiene que llegar a casas de desconocidos y que a veces en ese en esa aventura hay muchos imprevistos y y me tocó sortear varias veces situaciones que eran un poco difíciles pero formaron mi carácter en ese sentido y yo creo que una de las de las situaciones también más fuertes tiene que ver con el fallecimiento de mi tía porque ella por mucho tiempo estuvo postrada conectada a un respirador y yo en el último año yo viajaba pensando si iba a tener la oportunidad de volver a a compartir y verla de cerca y yo me cuestionaba si si tenía que que continuar o quedarme más cerca y cada vez que volvía a Iquique yo la veía y ella seguía aquí y sonreía y y ella me seguía a mi esposo y me mandaba mensajes de cariño alentándome a seguir y y recuerdo que que al inicio del año dos mil diecinueve no dos mil veinte antes de que comenzara la pandemia yo tenía programado toda una ruta de viaje y y fui a despedirme de mi tía sin saber que iba a ser la última vez que la iba a ver pero en esa oportunidad ella se despide como con un abrazo distinto como más largo y cuando la veo yo la veo como con una sonrisa que 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 no se despegó de mí hasta que yo cerré la puerta y entonces me fui a Santiago y y ya iba a empezar mi ruta de viaje y no iba a volver por mucho tiempo y sentía como como esa esa sensación de que que quizás algo estaba por pasar y después recibo en esa en esa noche la noticia que mi tía estaba agonizando y al día siguiente había fallecido y tuve que regresar a a casa para para el funeral y y tenía una angustia súper grande porque era como que todos esos planes que yo había puesto eh ya no se iban a dar porque hay cosas que son más importantes y que uno tiene que priorizar que en este caso era a la familia y entonces con esa angustia con ese dolor en el pecho yo recuerdo que me subo al avión y y me quedo dormido y en ese sueño veo a mi tía y me dice que que ya está bien que ya eh ha sanado que ya no está sufriendo y que yo tengo que estar tranquilo y como que se sintió tan real y cuando despierto veo por la ventana del avión el amanecer y se ve se sentía como que si tuviese en el paraíso porque fueron unos colores como naranjos que se veían sobre las nubes y y un calor y una sensación de de tranquilidad y paz tremenda que me hizo llegar como con interés al funeral y poder eh acompañar a mi papá y y a mis primas que que estaban muy muy dolidas muy con mucho dolor entonces ahí yo digo que eh mi compromiso era compartir una sonrisa cada día y y en este tipo de eventos donde pareciera que qué sonrisa voy a poner y puse la sonrisa de mi tía ese día era el homenaje a ella era la celebración de su vida del saber que ella ahora estaba en un lugar mejor y que había dejado de sufrir y eso me hizo también replantear y dijo y me dio la fuerza porque no había que dejarlo atrás no había que que sentir que hoy día no me puedo permitir sonreír porque estoy con mucho dolor no hoy día tengo que darme la oportunidad de celebrar la vida de ese ser amado que quizás ya no está conmigo y y eso también me impulsó a seguir adelante con más fuerza y de hecho un par de semanas más tarde se declara cuarentena y se desata la pandemia a nivel global y todos esos planes que tenía el hecho de que yo tuviese que regresar al funeral de mi tía me hizo estar en casa cuando todo pasa y entonces desde ese entonces que que no he vuelto a viajar pero entendí que ahora inicié uno de los viajes más importantes de mi vida que ese viaje al encuentro con uno mismo donde reafirmo mi propósito y empiezo a trabajar en las formas de contribuir al mundo a través de lo que hago y y eso es mi compromiso el día de hoy es muy lindo lo que estás diciendo muy cierto lo que dices porque el tema de las prioridades a veces al estar sumido en un trabajo o en alguna actividad nos olvidamos de la familia que es lo más importante claro y uno finalmente muchas veces pasa que que uno trabaja para mantener a la familia pero finalmente no la ve no la no disfruta del tiempo con ella muchas veces pasa también que una persona que trabaja todo el día no ve despierto a sus hijos llega cuando ya están durmiendo entonces no lo ve muy seguido a pesar de que vivían en la misma casa y eso es muy triste en el mundo de hoy que la gente está preocupada solo de trabajar y de medir el éxito en cuanto al dinero que uno trabaja la cantidad de medir el éxito en cuanto al dinero que uno gana y está súper equivocada esa idea que ojalá todos podamos vivir de lo que nos gusta y si no es así es muy importante complementar también quizás uno tenga un trabajo que te permita mantenerte pero también uno puede tener otro trabajo u otra actividad que sea voluntaria quizás pero que te llena o te alimenta de otra forma claro yo creo que tiene que ver con esta sensación de gratitud en el corazón que es lo que finalmente hace la diferencia porque cuando uno trabaja y es agradecido del poder encontrar a través de esto que hace un sentido que pueda contribuir a la familia o a las personas que tú amas te das cuenta de que puedes transformar todas esas emociones que están vinculadas a lo que haces y tiene que ver con tener la oportunidad de ser claro del por qué hacemos lo que hacemos y ahí está la clave yo creo Roberto vamos a invitar a nuestros auditores a visitar la página web que es coleccionandosonrisas.cl o bien coleccionandosmiles.org ¿hay algún consejo que tú le puedas dar a quien nos está escuchando? yo creo que más que consejo tiene que ver con con esta mirada de la vida de enfocarse en lo que realmente importa así como el fotógrafo tiene la capacidad de usar el poder de la percepción a su favor hoy día podemos enfocarnos en lo que podemos controlar que son nuestras emociones y no en aquello que está fuera de nuestro alcance cambiar que muchas cosas son las situaciones externas que afectan cómo nos sentimos también podemos enfocarnos en lo que hoy tenemos y no en lo que nos falta porque muchas veces vivimos en esa sensación constante de carencia de que hay algo más que necesitamos para ser felices cuando en realidad lo único que necesitamos es lo que hoy día tenemos y por eso podemos estar agradecidos cuando cultivamos la gratitud conectamos con la abundancia y por último enfocarnos en el momento presente cuando estamos en el aquí y en el ahora dejamos atrás esa carga pesada de situaciones pendientes que no nos ayudan a avanzar o un futuro incierto que nos llena de angustia porque no sabemos cómo viene sin embargo en el aquí y en el ahora estoy bien podemos estar tranquilos y agradecidos el regalo de la vida misma esa es mi filosofía y así es como yo vivo el día a día muchas gracias Roberto por estar con nosotros el día de hoy ha sido muy interesante la entrevista muy inspiradora muchas gracias por este espacio gracias a ti Roberto gracias a ti 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 Gracias.